¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Ese es mejor! ¡Vamos, Tomás! Algo bueno puede hoy suceder. ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! Atención, fíjate. Tomás quizás te va a sorprender. Si las vías entre ambos es más lejos que... ¡Nadie no ve! Yo quiero raro como ahora. Tomás va a ser que reduzca ahora. Evo, Emi y Tobin ya es vendrán. Jordon, Henry y Per se ayudarán. De nuevo en marcha aquí no pondrán. ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! Tomás, el mejor. ¡Vamos, Tomás! Tomás, el mejor. ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡El mejor! ¡Adelante! Vamos Tomás, es el mejor otra vez. Vamos Tomás, es el mejor otra vez. Vamos Tomás, es el mejor, vamos Tomás.